¡Va Barabatini! Parababa que lo que���an así Donde quieras que te encuentres Tú te aceleras las pistas Si lo que quieras tú vivirás ¿Qué es lo que hay que seguirme para mí me entretienne? Ese ritmo tan delicioso Aquí lo traigo hermoso Para que puedas bailar Para que te acuerdas de mi sal 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 Para que te acuerdas de mi sal